Hola, ¿cómo están? Soy Carla Sentíez. El día de hoy vamos a platicar con el chef Sergio Camacho. Gracias por recibirnos. Mi querida Carla, muchas gracias. Bienvenidos aquí a Casa Chipé. Y quiero entrar con una temática fundamental porque hoy estamos viviendo una crisis de agua en el mundo y yo te quiero pedir que nos platiques un poco cómo es toda la utilización del agua dentro de los banquetes. Fíjate Carla, que sí es una problemática súper especial y en la industria de los banquetes es difícil. No podemos hacer o no podemos procesar y llegar a tener un banquete con la calidad que queremos sin nos faltar el agua. O sea, es algo muy delicado. Aquí, por ejemplo, en lo que es el venue en Casa Chipé, lo que hacemos es, pues bueno, tratamos nosotros como en cualquier lugar, ir cuidando el agua de las formas adecuadas. Tratamos de ir teniendo las áreas de lavado muy controladas, tanto en recepción de mercancía como en el lavado también. Cuando salimos a un catering, es ahí, amiga, donde está de verdad el reto. Salir a un catering, aparte de pensar que tienes que llevar todo el layout, lo que el cliente ve, también la parte interna, la parte de la cocina, en dónde vas a trabajar, cómo vas a trabajar, el tema de la higiene, las áreas de lavado, las áreas de desinfectado de los productos. Pero siempre es un reto, Carla, tratar de ser lo más prácticos en este tema. Muchos lugares ya no te permiten ni siquiera lavar en los lugares. No hay los utensilios adecuados, se ponen unas tarjas ahí con un poco de agua desinfectante, pero pasa todo ahí lo mismo, entonces no es nada, nada propio. Nosotros lo que hacemos es que descamochamos todos los elementos, tanto de cochambre, de cocina, que son ollas, sartenes, todo esto, se descamocha muy bien, se apila. Y en la cuestión de los elementos para el salón comedor, losa, cristalería y todo, igual se descamocha y se trae para qué. Y aquí es donde nosotros concentramos los lavados de todo el equipo y lo hacemos aquí en el venue. La parte del servicio, yo creo que toda mi gente de piso son los que más han agradecido que tengamos aquí la máquina de Winterhalter. La verdad es que maximiza tiempos, el ahorro de agua es impresionante. Nos ha cambiado el formato de entender esa maniobra que hacíamos manual, ese desperdicio de estas tinas de agua, donde entonces había una tina grandísima que al cuarto, quinto plato ya era un agua sucia, ya no era un agua práctica y de verdad que la máquina nos ha ayudado muchísimo. Creo que es una de las mejores inversiones que hemos hecho y lo que nosotros lavaríamos, hubiéramos lavado en una particular en un promedio de dos horas y media, tres, que aparte hubiera quedado con cero higiene, aquí se hace en un periodo de 40 minutos. 40 minutos sale todos los elementos, la loza, la cristalería, la cubretería sale perfecta y se guarda directamente en la bodega y entonces es algo que es chulo. Tú haces desde banquete muy pequeño, ¿cuál es el banquete más grande que has hecho? Bueno, hemos hecho de 4 mil, 5 mil gentes y esto pues ahí te digo en servicios, de desayuno, comida y así nos podemos ir tres, cuatro días y entonces ahí esos son retos. Y más que el reto de la cocina, es el reto de logística, lo que yo te decía, tiempos y movimientos, las cosas que el cliente no ve y que son fundamentales. La mitad del éxito de un banquete es la logística. Y hablaste tú hace rato, hablamos de sanitización en el tema del lavado. Yo creo que el tema de la higiene es fundamental y sobre todo en estos elementos, cuando tú llegas a un banquete y encuentras que de repente pasa muchísimo, una copa y entonces en la copa la levantas y ves que están los labios marcados o elíptico, sabes que entonces la manipulación o el lavado fue malo. Y te vuelvo a decir, es mejor llevarlo, entararlo y regresarlo y lavarlo bien y cuidarlo sobre todo, porque te voy a decir, no porque no queramos, porque muchas veces dices, oye, el Stuart es quien se mete todo el rollo de cuidar todos los equipos, oye, pero ¿por qué no lo lava y por qué no está aquí? Porque lo va a lavar mal. No le estamos dando la herramienta adecuada, entonces vamos a desperdiciar un energético, vamos a hacer una actividad mal y vamos a poner en riesgo al cliente. O sea, es una cadena tan delicada que es mejor regresar, tenerlo en sitio y llevarlo. Yo tengo, fíjate que tengo muchos amigos en este negocio también de los banquetes que veo alquiladoras y han invertido en máquinas lavalosa como las de Winterhalter en sus centros y es más práctico y cuidan más su equipo. Y súmale a que pueden romper no sé cuántas copas en los trapeados que se eliminan de alguna manera con este tipo de equipos, ¿no? En un banquete, ¿dónde lavas o cómo manipulas todo ese equipo que es en un volumen alto? Y garantizas que no haya ruptura porque la ruptura se va directo al costo. Entonces, eso lo único que te lo puede garantizar son equipos de alta gama y de alta tecnología que te den la limpieza adecuada, que te den la seguridad que el producto va a salir bien y que no lo va a romper el capital humano porque al final, pues lávate 500 copas, pues a ver, va a haber una persona que por ende le va a resbalar, se va a caer, no va a tener los espacios adecuados. Nosotros, fíjate que en un catering externo con mi buen amigo Federico López, cuando hicimos el abierto de golf, tuvimos la fortuna de llevar una máquina Winterhalter con un tren de lavado, pusimos toda una estructura con tinacos, con bombas para poder generar que la máquina funcionara y si lo pudimos hacer a la mitad de un campo de golf, yo creo que todas las personas que hacen un catering lo pueden hacer y la verdad es que Winterhalter siempre nos ha ayudado, ha puesto las máquinas, tienen la mejor disposición, es un poquito de creatividad y es un poquito de ganas de quererlo hacer bien y sobre todo ese valor agregado que muchas veces, no es que el cliente lo tenga que ver, pero nosotros como operadores le tenemos que dar esa seguridad. ¿Qué otros puntos de sustentabilidad tienes tú muy presente como chef? Con 20 años de trayectoria en la industria banqueteria. Creo que tenemos que entender que el reciclado de tanto materias primas como de elementos tiene que ser fundamental hoy día, hoy no podemos ya desperdiciar como se desperdiciaba antes y también otra de las cosas, el entender que tenemos que separar basura. Entonces creo que estas dos cosas son muy básicas en el entender que se deben de crear hábitos, que este mismo hábito se lo llevan a la casa los muchachos o la gente que trabaja con nosotros y así ayudamos un poquito a que el mundo sea mejor. ¿Qué hace diferente, qué hace inolvidable un banquete con Sergio Camacho? Un banquete con nosotros nunca es igual al otro, por más que queramos dar el mismo menú que planteamos, todos los banquetes son diferentes, entonces nos volvemos astres de necesidades, hacemos trajes a la medida. Nosotros aquí si nos preguntan si quieres un cocodrilo que vuele, nosotros contestamos de qué color las alas. Bueno, pues Sergio, muchísimas gracias por recibirnos, por platicar, por comentar con nosotros y gracias a ustedes y sigamos siendo sustentables y por supuesto cuidando el agua. Muchas gracias.